Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes y bienvenidos a la información más importante de las últimas horas en nuestro canal, Canal Noticias de Última Hora. Vamos a hablar de los fuertes combates que se registran en Severodonetsk entre rusos y ucranianos. Rusia está centrada en nueve frentes, aunque con el foco puesto sobre Severodonetsk, donde se libra una batalla clave para el futuro del Donbass según las fuerzas ucranianas. En la dirección de Severodonetsk, los ocupantes rusos continúan disparando contra nuestras unidades con todas las armas de fuego disponibles en los asentamientos de Vilojorivka, Lysitschansk y Severodonetsk. Nueva arremetida ucraniana a una de las plataformas petroleras de la zona en el este de Ucrania deja varias personas desaparecidas y un número indeterminado de personas lesionadas y el hecho puede considerarse lo que sucedió en la península de Crimea en la costa, en el Mar Negro, como una tragedia ecológica, según lo está informando el Kremlin. Ante el fallido intento de apoderarse de la isla, el régimen de Kiev emprendió una nueva aventura contra la infraestructura gasista rusa en la parte noroccidental del Mar Negro. Después de las 8 de la mañana, las plataformas de extracción de gas BK-1 y Krim-1 fueron atacados con misiles antibuque desde un vehículo aéreo no tripulado Bayraktar TB2. En esa ciudad apenas unos cientos de civiles y militares resisten en las instalaciones de la planta química de Azot, una situación similar a la de la acería Azovstal de Mariupol, que finalmente fue ocupada por los rusos. En su último parte de guerra diario, el Ministerio de Defensa de Rusia afirma que el ejército ruso ha eliminado a más de 280 militares ucranianos en Donetsk. Como resultado de la provocación ucraniana se inició un fuerte incendio en la plataforma BK-1 que amenazó con una catástrofe ecológica en esta zona del Mar Negro. En respuesta al sabotaje por parte del régimen de Kiev con misiles de crucero Onyx, fueron destruidos hangares con aeronaves no tripuladas ucranianas en el aeródromo militar Shkolní. Cómo superar las dificultades y hacerse más fuerte fue el mensaje de Putin a los graduados militares en las últimas horas en Rusia. Nuevos informes del Ministerio de Defensa de Rusia sobre los avances de la tropas rusas en el este de Ucrania. El bloqueo de Lituania a Kaliningrado no se quedará sin respuesta fue la advertencia que hace el Kremlin en las últimas horas. En relación con el aumento observado de la presencia militar y de inteligencia de la OTAN cerca de las fronteras rusas en dirección noroeste, están surgiendo amenazas para la seguridad nacional en la zona fronteriza de la Federación de Rusia. Se puede decir que la lucha contra Rusia se ha convertido en el principal factor determinante de la política de los Estados Unidos y sus aliados. Espero que los representantes de Lituania tengan por lo menos algún tipo de profesionalismo al evaluar la situación. Deben comprender las consecuencias que lamentablemente llegarán. Me parece que deben entender lo principal. Cuando Rusia pronuncia una palabra respecto a alguna otra parte, caracterizando su comportamiento como abiertamente hostil, entonces ya no hay tiempo para hablar. No hay tiempo para encontrar fórmulas que puedan desviar la atención de la situación y pretender que el problema no existe. Se firmó el momento en el que un MiG-29 de Ucrania fue derribado en Kajiv. Les tengo los detalles. Medios eslavos dicen que Rusia está preparando ataques masivos al este de Ucrania y para eso ya está apostados. Varios buques de guerra frente a las costas ucranianas. Rusia denuncia que las armas que está enviando a Occidente están siendo desviadas a Siria. Ya hay protestas en la Unión Europea por el alto costo de la vida. Un actor norteamericano visitó al actor y comediante Volodymyr Zelensky en Ucrania. Allí hablaron y les tengo todos los detalles. Alemania fracasó con el veto al petróleo y ahora debe recurrir a las centrales de carbón para producir energía. Los invitamos al contexto de las noticias. Muchas gracias por su audiencia y los invitamos a que se queden hasta el final del video. Aquí está toda la información en noticias de última hora. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Las cosas están bastante difíciles en el este de Ucrania. Se ha conocido que las tropas rusas atacan con fuerza en el este de Ucrania, reporta el Ministerio de la Defensa de Ucrania, un ataque aéreo ruso en la zona de Lysychansk, donde hubo tres bajas de civiles, según el gobernador de Luhansk. Las bombas cayeron en un sitio donde había resguardándose en sus vidas civiles. Así las autoridades de Ucrania están reportando a los medios lo que está pasando con la presión que está ejerciendo el ejército ruso en el este de Ucrania. Rusia está centrada en nueve frentes, aunque con el foco puesto sobre Severodonetsk, donde se libra una batalla clave para el futuro del Donbass, según las fuerzas ucranianas. El gobierno de Ucrania dice que a las tropas rusas le es imposible tener un control total a Severodonetsk por la resistencia de las tropas ucranianas. En la dirección de Severodonetsk, los ocupantes rusos continúan disparando contra nuestras unidades con todas las armas de fuego disponibles en los asentamientos de Vilojorivka, Lichichansk y Severodonetsk. Recorremos que allí hay un número de militares ucranianos que resisten en la planta militar de Azot a los ataques que vienen emprendiendo las tropas rusas, algo que en pocas palabras es muy similar a lo que sucedió en la asería de la ciudad de Mariupol, en Azopstal, que después de tantas batallas y presión de los eslavos quedó en manos del ejército de Rusia. Desde el Ministerio de la Defensa de Rusia dicen que han eliminado no menos de 180 militantes ucranianos cerca al Donetsk. Ante el fallido intento de apoderarse de la isla, el régimen de Kiev emprendió una nueva aventura contra la infraestructura gasista rusa en la parte noroccidental del Mar Negro. Después de las 8 de la mañana, las plataformas de extracción de gas BK-1 y Krim-1 fueron atacados con misiles antibuque desde un vehículo aéreo tripulado para adaptar TB2. Desde Moscú están señalando que los combatientes deben ser juzgados por sus crímenes y medios eslavos hablan de los ataques con misiles de crucero en el este de Ucrania en represalia por los ataques a plataformas petrolíferas en la península de Crimea en las últimas horas. En esa ciudad apenas unos cientos de civiles y militares resisten en las instalaciones de la planta química de Azot, una situación similar a la de la feria Azopstal de Mariupol que finalmente fue ocupada por los rusos. En su último parte de guerra diario, el Ministerio de Defensa de Rusia afirma que el ejército ruso ha eliminado a más de 280 militares ucranianos en Donetsk. Desde Rusia han dicho que este ataque tiene preocupado al país que dirige Vladimir Putin pues según los expertos ambientales amenaza con convertirse en una catástrofe ecológica. Según las informaciones del Ministerio de Defensa de Rusia y que hace su reporte a diario a través del general Igor Konashenkov, ha dicho que las fuerzas nacionalistas de Ucrania tenían planeado realizar otro ataque a otra plataforma petrolífera de la península de Crimea en el Mar Negro, específicamente a 70 kilómetros de esta zona. Ya a esta hora hay personal experto de Rusia adelantando las acciones de recuperación ecológica de la zona luego de que un misil ucraniano hubiera impactado en la plataforma en donde había más de 100 personas en el momento trabajando y en el momento de un impacto esto se reduce a que hay un número indeterminado de personas que habrían perdido la vida en esta plataforma petrolífera y los órganos de socorro realizan las labores de rescate mientras que se está reportando que hay varias personas que han sufrido lesiones de consideración según los medios eslavos, producto del ataque que según el Ministerio de Rusia drones han estado sobrevolando las instalaciones y se cree que pudiera haber perpetrado un segundo ataque las tropas ucranianas y que fue por eso que decidió lanzar los ataques de última hora contra las unidades ucranianas, orden que habría dado desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Repetimos, el Ministerio de la Defensa del país eslava ha dicho que aquellos voluntarios extranjeros que se han capturado deberán responder ante la justicia y no serán cobijados por los tratados de Ginebra mientras que denuncia Igor Konashenkov que se conoce el deceso de un mercenario de Estados Unidos y un voluntario español aún está por establecer si estas bajas fueron en combate o por causas diferentes las pérdidas de sus vidas en líneas ucranianas. Bueno y en las últimas horas de Rusia enfurece por las nuevas sanciones que se están aplicando al país por el tránsito de productos a Kaliningrado impuestos por la Unión Europea. Así lo informó el Ministro de Exteriores de la Unión Europea en la Organización de las Naciones Unidas que fue convocado en Moscú. En relación con el aumento observado de la presencia militar y de inteligencia de la OTAN cerca de las fronteras rusas en dirección noroeste, están surgiendo amenazas para la seguridad nacional en la zona fronteriza de la Federación de Rusia. Se puede decir que la lucha contra Rusia se ha convertido en el principal factor determinante de la política de los Estados Unidos y sus aliados. Además, preste mucha atención a la advertencia que le hizo el gabinete de Putin a Lituania. Dicen que desde el país es dado estas sanciones al tránsito de productos no quedarán sin respuesta. No especifican cuál será la forma en que van a responder, pero fue la advertencia en las últimas horas que ha emitido el gobierno de Rusia por estas nuevas sanciones emitidas desde el bloque. Según la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zakharova, espera que desde Lituania tengan argumentos para elevar las tensiones a estos niveles entre Rusia y Lituania. Espero que los representantes de Lituania tengan por lo menos algún tipo de profesionalismo al evaluar la situación. Deben comprender las consecuencias que lamentablemente llegarán. Me parece que deben entender lo principal. Cuando Rusia pronuncia una palabra respecto a alguna otra parte, caracterizando su comportamiento como abiertamente hostil, entonces ya no hay tiempo para hablar. No hay tiempo para encontrar fórmulas que puedan desviar la atención de la situación y pretender que el problema no existe. Según el funcionario de la Unión Europea convocado a Moscú, dice que el bloqueo que se presenta en Lituania no es ninguna provocación ni algo hostil y que todo se puede arreglar de forma diplomática. Según el Ministerio de Exteriores de Rusia, ya se habían presentado su descontento al gobierno de Lituania y habrían calificado estas acciones de ilegales. Asimismo, el Kremlin advirtió que este impacto en la medida del bloqueo terminará afectando al mismo bloque europeo y Rusia advierte que está a un paso de agudizarse el problema de la seguridad alimentaria no solamente para el bloque, sino a nivel mundial. Estas restricciones no fueron avisadas a Rusia con alteración y según Lituania se debe a las sanciones de bruceras en contra de Moscú. Esta es una de las declaraciones que ha hecho el portador de la Comisión Europea respecto al bloqueo de Lituania a los productos rusos en Kaliningrado. Rusia ha enviado a Lituania a un diplomático para tratar de resolver este problema para las exportaciones de los productos rusos. En las últimas horas habló el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en donde tocó el tema. Rusia, para superar las dificultades, hacerse más fuerte. Fue el discurso de Putin a los graduados militares. Según los medios eslavos, como TASS, dice que según el presidente ruso, el ejército y la marina de Rusia ya se están mejorando todos los segmentos importantes. Según este análisis, aunque Rusia está pasando por nuevas pruebas y tribulaciones en la actualidad, están siendo abordadas y superadas, dijo el martes el presidente ruso Vladimir Putin durante su reunión con graduandos de la Universidad Militar. El jefe del estado también destacó el coraje y el profesionalismo de los militares involucrados en la operación en Ucrania aseguró que las fuerzas armadas serán reforzadas y serán más fuertes. Las principales declaraciones de Putin en las últimas horas son las siguientes. El jefe del estado dice que el estado está pasando por otra serie de pruebas. Si hay restricciones, efectivamente se están superando de varias formas, pero se está abordando y se van a superar. Putin también dice que la historia rusa nunca vio un momento en que su gente pudiera sentirse que no tiene que hacer nada. Como en un país próspero, pero apenas perceptible para el mapa mundial. Rusia siempre ha pasado por algún tipo de pruebas y tribulaciones. Siempre. Para lograr un objetivo debemos pasar por ciertas dificultades, pero como saben, un viaje de mil millas comienza con un solo paso. Sobre la operación militar de Moscú en Ucrania dice que los oficiales y soldados de hoy protegen Donbass de los deonazis, luchan por la paz y la seguridad de nuestro pueblo, pero el derecho de Rusia al desarrollo soberano. Estamos orgullosos de que durante la operación militar especial nuestros combatientes actúen con valentía, profesionalidad como verdaderos héroes. Acerca de la construcción de las fuerzas armadas, el presidente de la nación eslava dijo que seguiremos desarrollando y fortaleciendo nuestras fuerzas armadas teniendo en cuenta las posibles amenazas y riesgos militares y mejorando su poder de combate sobre la base de las elecciones de los conflictos armados modernos, dijo Putin. Habló de que hay equipos con armas nuevas para Rusia. Según Putin, entre las prioridades de Rusia estaría equipar a las fuerzas armadas de la nación con nuevas armas como los sistemas de defensa aérea y antimisiles S-500 que ya se están poniendo en marcha, dijo Putin. Hemos llevado a cabo con éxito una prueba de misil balístico intercontinental pesados armas. Esperamos que el primer sistema de este tipo se ponga al servicio antes de finales de este año, señaló. Las fuerzas armadas tendrán que ampliar el uso de la robótica en los últimos medios de mando y reconocimiento y drones al desarrollar activamente las armas basadas en nuevos principios físicos, incluyendo armas láser electromagnéticas y de otro tipo. Sobre las tareas más importantes de los oficiales, Putin dijo. Por supuesto, trabajar con el personal es la tarea más importante, enfatizó el líder ruso. Citaré a un renombrado teórico militar general Mikhail Dragomirov. La devoción a la patria y los intereses de la causa común son el objetivo principal de la educación militar. En las últimas horas, los medios de la voz muestran la destrucción del casa MiG-29 sobre el embalse de Kajif, que fue filmado accidentalmente, inesperadamente, en una cámara de un teléfono móvil. Según el reporte de Avia.pro, dice que la región o los residentes de la región de Kajif firmaron accidentalmente el momento de la destrucción de un casa MiG-29 sobre el embalse de Kajif. El Kajif inicialmente se informó de que se trataba de un helicóptero de combate destruido por los Mampas. Sin embargo, se supo que después de casi cuatro meses se habla del casa MiG-29 de la Fuerza Aérea Ucraniana. En los cuadros e imágenes se pueden ver los momentos de que un misil antiaéreo golpeó un avión de combate. Por el momento se desconoce si se habla de un sistema de misiles antiaéreos o si fue el misil disparado desde un sistema de defensa aéreo portátil. Sin embargo, a juzgar por las imágenes, el avión de combate fue golpeado con éxito y con el resultado del daño recibido por el vehículo de combate, el avión comenzó a desmoronarse mientras aún estaba en el aire. Se sabe que el piloto del MiG-29 logró eyectarse antes de que el avión se estrellara en contra del embalse de Kajif. Sin embargo, el piloto resultó con lesiones y perdió la vida. Los rescatistas que llegaron al lugar del accidente no pudieron brindarle al piloto la asistencia requerida. En las últimas horas, Hispan TV titula que barcos rusos se están preparando para un ataque masivo con misiles en Ucrania. Según lo está reportando el canal Ucrania 24, los barcos rusos están frente a las costas de Ucrania preparando para lanzar un ataque masivo de misiles contra Ucrania desde el Mar Negro. Según lo está informando este diario, seis barcos rusos que transportan misiles de crucero se posicionaron en el Mar Negro y probablemente preparan un lanzamiento masivo de misiles en el territorio de Ucrania. Las noticias salen a la luz mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instó a los países occidentales a enviar más equipos y suministros militares a su país para enfrentarse con el ejército de Rusia. Necesitamos su apoyo. Necesitamos armamento. Armas que tendrán mejores capacidades que las armas rusas. Dijo el lunes Zelensky, según ha recogido el diario estadounidense Los Ángeles Times, en una cuestión de vida o muerte, subrayó en un evento celebrado en Milán, Italia. Volodymyr Zelensky hizo las declaraciones en un mensaje de video luego de pasar tiempo con soldados en las ciudades portuarias de Mikolaiv y Odessa. Entretanto, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que el conflicto podría durar años y pidió a los partidarios a mantenerse comprometidos con la causa en medio de crisis energéticas y alimentarias. Esto sucede mientras las autoridades rusas piden en reiteradas ocasiones a los países occidentales que no continúen brindando ayuda militar a Ucrania, amenazando con ampliar el alcance de la guerra si el país recibe misiles de largo alcance. El conflicto sigue estando centrado en la región del este de Ucrania, Donbass, donde Rusia sigue en su intento por capturar a la ciudad de Zebrodonetsk. Ucrania también afirmó que un misil ruso dejó a una persona muerta y destruyó un depósito de almacenaje de combustible en Novo Moskovsk. Rusia en las últimas horas ha dicho que las armas occidentales suministradas a Ucrania aparecen cada vez más en Siria, donde se concentran los remanentes terroristas. Según Dmitry Poliansky, las armas occidentales aparecen cada vez más en IDIF, ya que son vendidas por funcionarios ucranianos corruptos, dice el representante adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas. Durante una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Poliansky anunció que el caliente mercado negro de armas en Europa se ha convertido en un tesoro oculto no solamente para ellos, sino también para los extremistas de toda la región Asia Occidental. Y mucha atención porque las protestas por el aumento del costo de la vida y la inflación se han convertido virales en Europa. Esta vez Bélgica es escenario de masivas protestas y huelgas. Según los medios internacionales, dicen que en Bélgica, en la capital, se paralizó otra de la marcha por el costo de la vida que reunió a decenas de miles de personas. Manifestantes que estuvieron en huelga llevaron bengalas, banderas y pancartas en las que se leía más respeto, mejores salarios y fin a los impuestos especiales. Algunos exigían al gobierno que se hiciera más. Otros decían que los empresarios debían mejorar los salarios y las condiciones del trabajo. La inflación alcanzó el 9% en junio en Bélgica, reflejando la fuerte subida de los precios en otros lugares. Los manifestantes que denunciaron la subida de precios de combustible y los alquileres impagables aseguran que vivirán más felices si el gobierno baja los impuestos. Las huelgas de un día en el aeropuerto de Bruselas y en las redes de transporte local de todo el país casi paralizaron los desplazamientos públicos. El transporte local prestaba servicios mínimos mientras muchos vuelos fueron cancelados. La pesadilla de la inflación también llevó a las calles a miles en el Reino Unido y a la República de Irlanda. Los manifestantes exigieron a sus respectivos gobiernos que adopten medidas para ayudar a las personas que se enfrentan con los recibos y otros gastos que aumentan más rápidamente sus salarios. Estas son imágenes del actor estadounidense Ben Steiler que ha visitado Ucrania en calidad de embajador de buena voluntad de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, Zangnur. Se ha reunido con el presidente de Ucrania, Volodymyr Senensky, en la oficina del mandatario después de realizar un recorrido por algunos asentamientos que fueron ocupados por los rusos en la región de Kiev. El actor le dijo al comediante presidente de Ucrania que era su héroe. Y luego dio este mensaje para el mundo. Humillación para Alemania. Esto es lo que están diciendo algunos analistas por las sanciones a Rusia con Occidente, pero que le están pasando factura. Rusia ha puesto en crisis a la economía alemana y con la hipocresía de Scholf, escuchen, ha dicho que es posible que vuelvan al carbón para cubrir la demanda por el gas ruso vetado. Y al final el tema de que era un país que forjaba el cambio climático, las energías verdes, con esta situación queda en entredicho todo lo que decían de Alemania con respecto al cambio climático. Pues con el veto al suministro del gas ruso y la inflación al tope, están pidiendo que vuelvan las carboníferas. Y esto queda en mentiras para los alemanes de que allí se estaban optando por las energías verdes, las energías renovables. Y en estos momentos queda en entredicho. Y ya la gente no está comiendo cuento de que esto va a ser temporal. Ya los precios y el alto nivel del costo de la vida está preocupando a los europeos. Y lo peor es que esto lo ven los analistas como una tremenda humillación. El tener que abandonar las energías verdes y es que ante el anuncio que hizo la empresa de Gazprom del corte de que se venía para Alemania, las cosas se le vienen complicando mucho más al canciller y para los países del bloque. Y Alemania que es uno de los más afectados, como le decimos, ya viene tomando sus propias medidas que es recurrir al carbón, a las carboníferas, que a muchos no les gusta, pero que Rusia los está obligando. Y así lo ha anunciado el Ministerio de la Economía de Alemania tras los anuncios desde Rusia de cortar el suministro por el Nord Stream 1 hasta un 40% y Rusia alega una falta de mantenimiento en su estructura para poder hacerlo y que ha pedido, ha solicitado a Alemania el suministro de unas piezas, pero que no lo han hecho, no le han llegado las piezas y por esto este sería uno de los factores del corte del suministro. Y que no está trabajando a toda su capacidad la estructura rusa para poder estar al tope con las demandas de los países que han pactado los nuevos contratos gasíferos con el Krenin. Sin embargo, las piezas no le han llegado como le decimos y como quien dice, los dos se están tirando la pelota y no responden a esta problemática que enfrenta a los ciudadanos a precios más altos en los combustibles y esto se convierte en una guerra económica de la cual los europeos van a pagar precios muy altos por los combustibles. Y esto pues no ha hecho pensar al gobierno alemán en lo contraproducente que puede ser para su pueblo y afirma Alemania, por el contrario, sostiene que es una decisión política obedeciendo a las sanciones que se aplicaron desde Estados Unidos y de todo el bloque europeo a Rusia implementándolos en contra de la nación eslava, en contra de su economía y en apoyo a Ucrania y en contra de la invasión que realizó Ucrania al país agrícola. Lo curioso es que esto se da luego de la visita que sostuvo Macron de Francia, el canciller de Alemania, Lofschol, el primer ministro de Italia, a Ucrania, donde visitaron a Zelensky. En fin, una guerra militar que conlleva una guerra económica para el mundo porque esto se va a ver reflejado en todas las economías mundiales. La pregunta es ¿Quién sale ganando de todo esto? Pues si lo miramos por las estadísticas, Vladimir Putin, aunque muchos no lo crean, es uno de los que más está generando billete, más ganancia con el petróleo y las sanciones no le han hecho mella. Y Alemania con esta decisión de suspender la prohibición de la utilización de las centrales de carbón y que las autoriza para operar y que solamente las tenía como reserva para su país. Pero ante la crisis del gas, esto se convierte en algo urgente para la energía en Alemania, pero que no garantizaría en su totalidad poder cubrir en invierno a todo el país. Y pues definitivamente el gobierno se estará enfocando en que debe hacer todo lo posible para almacenar el máximo de gas para las reservas en el invierno. En Austria también están decidiendo realizar lo mismo que está haciendo el país de Alemania porque allí también han autorizado a una de las centrales carboníferas para que pueda operar. Y así mismo cuando llegue el invierno, pues el objetivo es de que se puedan utilizar para producir electricidad derivada del carbón para suplir las necesidades. Lo que quiere decir es que Rusia está humillando así al continente europeo, que tras las órdenes de Occidente de imponer las sanciones a Rusia, se están viendo obligados a dejar de seguir en el camino de las energías verdes y ahora se deciden retroceder y volver a las energías derivadas del carbón. Llegamos a la parte final. Muchas gracias a ustedes por la audiencia. Les agradecemos su sintonía y los invitamos a que se suscriba al canal, a que active la campanita roja de notificaciones y nos deje su mensaje en la cajita de respuestas. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo contenido.